Pollo cremoso Corte las pechugas de pollo deshuesadas al medio Y luego en pequeños y finos filetes Fundir en un sartén grande 125 gramos de margarina primavera cocina sin sal Coloque los pequeños filetes a asar en el sartén hasta que queden bien sellados y dorados Agregue 3 cuartos taza de jugo de limón y deje cocinar por 5 minutos Ahora adicione 2 tazas de queso crema para untar Revuelva para integrar y deje cocinar por 8 minutos cuidando que se incorpore con las pechugas y el limón Para obtener un pollo cremoso Apagar el fuego y rociar con el cebollín para decorar Servir este rico pollo acompañado de un arroz blanco con fideos ¡Gracias!